Olis, 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 olis ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? En el video de hoy voy a estar aceptando el reto que me hizo Zenith, 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 A-S-M-R Ella me reto a que hiciera un video sub-spoken, sub-spoken, sub-spoken Pero también en donde hubiera susurros, 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 susurros El punto de este video es combinar estas dos técnicas, no sé cómo decirlo Y voy a estar cambiando mi voz entre susurros y sub-spoken Solo quiero decirles que no soy muy buena en el sub-spoken, por favor tenganme paciencia También por eso no hago tantos videos como con mi voz normal Pero espero que aún así lo encuentren relajante Y muchísimas gracias Zenith por haberme nombrado Les voy a estar dejando su canal por aquí y también en la cajita de descripción Para que lo vayan a checar, tiene videos muy muy increíbles Pero bueno, en serio, muchísimas gracias Zenith por haberme nombrado Te quiero muchísimo Y también les quiero decir otra cosa Este video va para mi novio porque mañana, o bueno, más bien sería hoy Porque voy a subir el video mañana Hoy cumplimos un año de novios, de nuestro aniversario Entonces le quise hacer este video como especial para él En donde vamos a estar jugando Minecraft Minecraft, 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 Minecraft Espero te guste muchísimo, don Tuelo En serio, muchísimas gracias por haber estado este año De hecho estuvimos más tiempo Pero oficialmente mañana cumplimos un año Porque es como la fecha oficial que pusimos Pero realmente ahí vamos más Pero igual, en serio, te quiero muchísimo, don Tuelo Te quiero demasiado No sabes una idea, no tienes ni una idea cuánto te quiero Te mando muchos, muchos, muchos besitos Pero bueno, ya me voy a meter Porque sé que me estás esperando Y que pues todo esto es como No sé, o sea, aprecio tu esfuerzo Porque le dije que no, que quiero grabar un gameplay Pues porque ya ves que cumplimos años y así Entonces ya lo tengo esperando ahí desde hace rato Entonces ya me voy a meter Ok, ahora vamos a iniciar en nuestra aventura Por cierto, también una disculpa por el ruido que se escucha Del ventilador, pues del laptop Obviamente está haciendo un gran esfuerzo Entonces, please, este En serio, una disculpa Y amanecí aquí Bueno, aparecí aquí en mi casa Pero les quiero mostrar desde el principio De que de las escaleras y todo esto Y este, pues nada Que no estaba así, o sea, era un desastre No lo hubieran querido ver O sea, de verdad, era un desastre Muy, muy feo No sé, estaba como Es que miren Fue muy difícil hacer la casa Porque yo dije Es que yo le quiero hacer la montaña Y aparte quiero que sea de invierno, ¿no? Entonces mi novio pues ahí buscó como una semilla Que fuera de invierno y así Y aparecimos en otra montaña Que está como para allá Y buscamos O sea, estuvimos buscando dónde hacer la casa Y encontramos O sea, a mí me gustó esa montaña, ¿no? Bueno Ahorita les sigo diciendo la historia Aquí empiezan las escaleras Hacia nuestra casita Y también tenemos aquí Nuestros cultivos de bambú Y esos como faroles Que hice yo Linternas No sé cómo decirlo Y también están decoradas las escaleras Con linternitas Sí, ocupe demasiado hierro para esto Pero bueno, no importa Por aquí, bueno Vamos a seguir caminando Caminando, caminando Esta cosa flotante Que está ahí Ay, mi novio se murió Porque está en el ¿Cómo se llama? En el inframundo O como se llama Bueno Aquí está nuestro sembradío Y bueno Más arriba Están nuestras escaleras Como les decía Entonces yo quise hacer En una montaña Y justo nuestra casa Está en la montaña Vean O sea, si se dan cuenta Ahí acaba la montaña Ahí Y ya está de que Topando Digo, tocando a las nubes Entonces Está bastante alto Y bueno Este es nuestro sembradío Que tenemos Aquí dice Bienvenidos a la casa De los michiposos Uh Tenemos esta campana Que suena Pero obviamente Le bajé el volumen Al gameplay Entonces Ustedes no van a estar Escuchando eso Aquí tenemos Nuestro corral Número uno Corral Número uno Ok Aquí tenemos Cosas básicas Que de hecho Esta fue la primera Zona que hicimos Cuando empezamos Con la casa Esta es nuestra Pues habitación Aquí mi novio Tiene pues Como Las armaduras Pero ahorita Estas no sé Porque están Sin nada Pero bueno Ahí mi novio Anda haciendo Sus cosillas Yo la verdad No sé que esté haciendo Luego está El segundo piso Aquí es nuestra Zona de brujería Tenemos calderos Tenemos a los perros A los gatitos Tenemos esta mesa De cantamientos Tenemos Las librerías Y como tercer piso Tenemos Pues Ah miren Esto Cuando lo tocas Se activan Estos Fuegos artificiales Ay ¿Por qué no se vio? A ver Otra vez No me digas Que ya se quedó No ya Vean De color Moradito Moradito Y bueno Aquí arribita Tenemos Nuestro Yacuzzi Pero es Super padre Y este Para rayos Como se llame Y no tengo No tengo corazones Así que voy a comer Y si Yo como Comida de De zombie Porque La carne Porque pues Nos sobra Bueno Así tenemos Comida Obviamente De verdad Les voy a enseñar Nuestro ganado Tenemos un buen De ganado Pero como Matamos Muchos zombies Y así Nos dan Demasiada Carne Y donde quedaron Las escaleras Mi novio Las quitó ¿Qué onda? Ah Hubieron aquí Las escaleras Ok No sé Qué pasó Con las escaleras Pero aquí Hay unas escaleras Ah Bueno No importa Ah Este es nuestro Techo Por aquí Podemos ver El ganado Más arribita Pero bueno Mejor se los voy a enseñar De qué Desde acá Les digo Que no sé Qué pasó Con las escaleras No sé Qué está Haciendo Mi novio Vamos a seguir Comiendo Comiendo Miren Aquí tenemos A los zorros Alguien por favor Si sabe Cómo hacerle Para que los zorros No estén todos Encimismados Se los juro Que son unos Veinte zorros Y esta es la puerta O sea No hay manera De entrar Tenemos que escalar Poniendo bloques Porque todos Están aquí No sé por qué Y tienen un espacio Enorme Su corral Es de los más grandes Y no sé Por qué están ahí Pero bueno Aquí tenemos El corral De los cerditos Que de hecho Creo que hicieron Cositas Porque Yo solo traje A dos cerdos Y ahora ya son Tres adultos Ah no Cuatro Perdón Sí Definitivamente Pasó algo ahí Pero bueno Aquí tenemos Las gallinas Y ya pusieron huevitos Y ya pusieron huevitos Pero luego los recojo Y aquí tenemos Nuestras vaquitas Son bastantes Y no sé Qué hace el mercader Con sus alpacas Dentro de mi corral Pero bueno No sé si apareció ahí O mi novio lo encerró No sé qué pasó Pero ahí están Estas cosas Las puso mi novio Son nuevas Aquí tenemos Al corral De las ovejas Pero todavía No hemos traído Suficientes Y solo hay una Aquí tenemos Este zorro Que se coló Porque no es nuestro Estos gatitos Estos son míos Y tengo Una alpaca Y un caballito Ah mira Mi novio le puso Estas cositas Qué bonito Y bueno Esa fue nuestra casita Mil de casa Ahorita ando Haciendo puentes Como pueden ver De este estilo Porque voy a hacer Como conexiones Que nos lleven A otros lados Porque Como vivimos En una montaña Está un poquito Difícil subir Si no usamos Las escaleras Del principio De la casa Entonces Nuestra idea Es como hacer Más escaleras Ah mi novio Se acaba de morir Otra vez A ver Ah no Lo va a tener en miedo Todo ¿Quieres que te acompañe? Le voy a preguntar Si quiere que lo acompañe No No te preocupes Es que Anda un poco Frustrado Mi bebecito Porque Se está yendo Al infierno Al inframundo Y lo están matando Muy seguido Y como O sea Lo mataron justo Y trae unas cosas Importantes O algo así Me dijo Anda como Roñoso Pero bueno Ustedes no lo escuchan Otra vez Seguro Yo ando haciendo las escaleras Vean Este Ahora ni aparecer Puedo XD Vean Esta es la escalera Esta es como un puente Para cruzar esta montaña ¿Saben? O sea Vuelta a la casa Y simplemente Bajo por este puentecito Chiquito Y ya está ¿Saben? Me faltó aquí Una linterna Bueno No importa Lo consigo más Y vean Tenemos una minita Por aquí Súper cerquita Ay ¿Saben qué? Voy a seguir a mi novio Ay Nada más ¿Qué? A ver Le voy a decir Voy a dejar mis cositas Y lo voy a acompañar De hecho Ese portal Es súper súper nuevo Porque nosotros Habíamos hecho Bueno Él es un portal Bien lejos No sé por qué Y Este Pues ahora Hizo No se quita la casa Pero bueno Ay Otra vez Ya lo mataron Ay Mi novio Precioso Que se muere Cada rato Ah Este es El cofre De la madera Entonces voy a estar Aquí dejando Mis cositas Porque obviamente Si me voy A ir al infierno Pues No voy a llevar Nada importante No Esto no va aquí Ok Ay No me viene Mi brazo Ok El huevo El retoño Estas cosas Van acá Ah Es que no les hago Nada Y se lo acercan Los cabrones Les digo Que ando enojado No hablo así Este Ay Mi novio Mi novio ¿Qué voy a hacer con él? Los huesos Y los huevos El huevito Lo voy a dejar por ahí Ay Le voy a decir Espera Espera Para que vaya Contigo Es que se me aloco Mi novio Está muy estresado Oigan Oigan por cierto Este gameplay Va a quedar Un poquito corto Porque pues Obviamente Yo no puedo Hacer gameplays Largos Ya que no tengo Tanto espacio En mi celular Este Una disculpa Pero Les iba a proponer Que podamos Hacer una serie Una serie De minecraft En donde Estoy jugando Con mi novio Y así Porque de hecho No puedo jugar Sin él Ya que Él creó el mundo No Aquí va la tierra Entonces Les propongo algo O sea Hay que hacer esa serie Otra vez Ya lo mataron Qué inmenso Hacemos esa serie Y pues nada Ahí me van a ver jugar Y como Le voy a continuar A la casa Y así Obviamente Muchas Ya hizo el pico de diamante Muchas cosas Va a ser Este Pues fuera de cámara Y así No obviamente Pero también Les voy a mostrar Como Cosillas Ay bueno Yo ya se frustró Ayúdenme Es que pobrecito También Nosotros ya llevamos Unas Tres horas O más Jugando Entonces Porfa Entiendanlo Andaba un poquito Enojadito Pero bueno No importa Mi bebecito Te amo Tato Cuando veas este video Sé que te va a dar risa De que Andabas En la encabronación Pero bueno Me voy a hacer Espaditas Me voy a hacer No Que me va a hacer Me va a hacer picos Que estoy haciendo También Si me veo Que me muevo mucho Es que Es que Ando medio Incomoda Porque El mouse Está Como Súper al borde De caerse O sea De la mesa Entonces Está bien difícil Agarrarlo Ok Ok ya No Todavía no Ok Temblo Esto No No Yo iba a hacer Iba a hacer Más Hachas Porque Voy a dejar Aquí Las herramientas Voy a dejar Aquí Las herramientas Las herramientas Las herramientas Este es nuestro Cofre De herramientas Y Voy a agarrar Tantito Del hierro Si es que No se lo acabo Lo que de hierro Aquí están Y voy a hacer Espadas de hierro Le voy a llevar A mi novio Porque Les digo Que está Como en crisis Ok No es de hierro Ok ya Voy a hacer Unas cuatro Porque Solo puedo hacer Cuatro Voy a dejar Esto Aquí Igual Que sepan Que Pues Yo no soy Muy pro Ok Entonces Tampoco Me voy a mover Tan Tan Padre Pero Igual Espero Que este video Les ayude A relajarse Y a mimir Súper 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 Bien Ok Eso Es lo Que Importa Ahorita Que Ustedes Puedan Mimir Bien Bueno Yo sé Que dije Que iba Con mi novio Pero Como no me hice Nada O sea No sé Si Quiere Que vaya No quiere No sé Qué hacer No voy a dejar Aquí los palos Y pura carne De sombra Que traigo yo De hecho Dónde quedó Mi novio Si se metió Al portal Ya no supe Bueno Ahorita Si lo matan Pues ya Me voy con él Es que Está bien Difícil Jugar Minecraft Sin Como Estar Estar Comunicado ¿Saben? Pero pues Obviamente Obviamente Pues No me lo podía Traer ¿Verdad? O sea Aquí es la llamada Porque si se escucha Bastante Entonces pues La verdad Ya no supe Dónde se fue Oigan ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay me voy al Pile Nether O no No sé No sé Es que capaz Sí está ahí Pero A ver A lo mejor Me lo voy a preguntar No se ve Para Paraíso Ay no A ver Voy a comer un poquito más Sí Ven Ya voy Bueno, pues están de suerte chicos Porque para el primer capítulo de esta serie Jugando Minecraft Van a verme a mí y a mi novio yendo al infierno Entonces Que de hecho solo voy a estar como unos 10 minutos ahí Porque tampoco puedo hacer un gameplay tan largo Como les había dicho Ay Dios Como odio este lugar Pero bueno, aquí andamos Todo porque mi novio quería venir Ay vean, se me refleja la luz violeta del portal en la cara Oye, ya tardé mucho, ¿no? Como por qué no me estoy moviendo Porque todavía no aparezco Hice algo mal Como que me quedé buviada, ¿eh? Ahí está, ahí está, me tiene que mover Oh, ok Sorry, ya saben que yo soy nueva en estas cosas Pero bueno, aquí ya estoy No sé qué está haciendo mi novio ayuda Mi novio es esquizofrénico, te amo Te amo mi vida Estás un poco esquizofrénico Ah, también oigan, una disculpa Si escuchan como ruidos así como De los vecinos o los perros y así Vete a que yo hago mi mayor esfuerzo Para que no se escuche nada Y compro como un buen de cositas Para que no pase el ruido Pero pues de todos modos pasa Entonces pues no sé ni qué hacer Este, pero en serio una disculpa Si escuchan a los perros labrar y así Pues porque aparte de que estoy grabando en el día No se crean que en la noche no hay ruidos O sea, también en la noche Este, pues mis vecinos son bien ruidosos Y luego andan de fiesta Y hay no Unas cosas este Bien locas Ah, creo que lo está haciendo Para que no pasen los monstruos Seguro, no sé A ver, a ver A ver Según yo voy a explorar No sé qué está haciendo mi novio Ay, me estoy pasando del portal Sí, bonito el portal Oigan, me encanta Ok Ah, va Pues sí, tiene sentido La verdad Tiene mucho sentido Pues miren Mientras Les voy a dar un Un vistazo al infierno Ahí Hay un piglet O como se llama No, no se llama piglet Un cerdito Y ya sé que no lo puedo voltear Si no se me vienen todos encima Ala, espérate, espérate Ah, si traigo la armadura de oro Ya se me va a romper No manches, no manches Déjame decir la menuda El casco Casco de oro Ya se me va a romper Tienes otro Un Por uno Ahí en el cofre Ok Gracias Ok Qué bueno que puse aquí en el cofre ¿Cuál? Ah, sí Está este Pues una vez me lo voy cambiando Porque esto ya está Que se va a romper Me lo echo mis botas también De cuero Ya se van a romper Pero bueno No importa, no importa Ahm Mi novio mío ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mi novio aquí está Empeñado a hacer una casa Para que No nos maten estos bebés Y podamos Pasar A nuestra casa Ok, bueno Ahm Yo no sé qué hacer O sea Porque yo pensé Que íbamos a explorar más Yo les quería enseñar El infierno Y todo esto Seguramente ya estuvieron ahí Jaja, salud Pero No sé Mi novio aquí O sea Ay Dios Bueno, a ver Vamos a explorar tantito Este novio Si está haciendo esto Tiene que entender Que yo le tengo que dar al público Lo que quiere Y necesito pasear No, no es cierto No, pero voy a Estar paseando tantito Como para Pues No sé Para que vean Que onda Ahm ¿Dónde está? A menos yo Según yo estaba aquí Ah, mira Aquí está Ay, no No sé qué tanto hace O sea, ya Que lo deje así Hombre Pero bueno Tampoco me quiero perder tanto Porque Si no Ya no voy a saber Como regresar Este güey Le quiero pegar Pero no Pero no Ok Movio mío Ya muévete Por favor Porque si no Esto va a terminar Siendo un poquito Aburrido Para mi público Espero no hacerte Nada para rir Y espero que les esté Gustando muchísimo el video Vean Esta vista del infierno O sea Que precioso Para verdad Ay, no Mi novio va a seguir ahí No sé qué tanto Estás tinta Pero bueno Vamos a pasear tantito Vamos a pasear tantito Ay, esto se ve así Que De pego No manches Me bajo bastante Ay, a ver Comiendo carne de zombie Yo vivo de la carne de zombie Bueno Pues voy a seguir Todo derecho Todo derecho Todo derecho Yo no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Ah Si me pierdo Pues ya valió La verdad Yo no me entro Por mis cosas No tengo nada Importante Y yo me quiero Encaminar Hacia la aventura O bueno No, saben qué Me voy a regresar tantito Porque Letra Le había traído A mi novio Una espada de hierro Y este No se lo di Se me olvidó Pero ahorita Nos encaminamos Hacia la aventura Ok O sea Esta madera Puso casual A ver Le voy a poner Le voy a estar ayudando A ver Vamos a poner Este, este Y este aquí Para pasar Ahí está Le falta como una mezcalita Pero bueno A ver Le voy a dar Esto Ay no me haces Justo la puse En el portal A ver Ahorita que pase A ver Le voy a poner Te dejé Una Espada De hierro En el portal Tomala Y bueno Se me cortó El gameplay Justamente Por la razón Que les había dicho De que no tengo Espacio suficiente Pero aún así Espero que lo hayan Disfrutado muchísimo Y que les haya servido Para relajarse Y bueno Pues les quiero decir Una muy muy Buenita noche Y a ti Mi pequeño Miquito Te quiero agradecer Por todo este año Lleno de amor Y felicidad Contigo Y la verdad Espero que los próximos Años Contigo Sean igual De preciosos Y hasta Mejores Bueno Pues ya es todo Chicos Los quiero muchísimo A todos A todos Les mando un besito Darman Muy 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 bonito Darman bonito Adiós 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 Adiós